Qué bendición para nosotros estar en un tutorial más que nos regala detalles de bendición para que usted aprenda, disfrute y comparta con nosotros esta bella manualidad. Hoy traemos esta propuesta. ¿Qué le parece? A continuación, el paso a paso. Ok, la tablita la tenemos pintada en blanco. En este caso sería el color que ustedes elijan. Yo lo quiero blanco y voy a pasar pátina o puede ser betún color o añejador que ustedes gusten. Ok, y vamos a ir nada más aplicando y jalando la pintura. Bien sencillo. Yo aquí tengo una mezcla de dos colores. La de arriba se encuentra con la de abajo y viceversa. Lo blanco es lo menos que se va a notar, pero no deja de verse. Ese es el efecto que queremos dar. Lo estoy haciendo con un pincel de cerdadura, el que utilizamos para la técnica de brocha seca. Ok, voy a darle vuelta y sigo en la misma dirección. Ya he pintado, queda bien bonito. Ya está seco porque seca muy rápido. Ahora voy a utilizar este stencil. Y lo voy a hacer con pasta moldeable, pero le he dado un poquito de color. Voy a poner un poquito de cinta. Esta cinta me gusta mucho porque casi no tiene goma. Entonces cuando yo despego, no se me va a venir la pintura. Ok, aquí está mi pasta. La he puesto con color verde. Y aquí voy. Aquí hay una pizquita que se está colando, que no tiene que venir. Ok, y aquí vamos. Recuerde que no es un montón, es apenas un poquito para dar altura a nuestro stencil. Y lo he hecho en este color para que contraste con la servilleta que hemos escogido. Ok, aquí vamos con paciencia rellenando todos los huequitos de nuestro stencil. Todos estos stencils los encontramos en detalles de bendición para que ustedes los puedan adquirir. Ok, ya nos falta poquito. Ok, otra vez hay otro pedacito. Vamos a quitarlo. Es que la pasta seca muy rápido. Entonces hay que aprovechar. Porque el clima está caluroso. Ahora sí. Recogemos y aquí vamos. Ok, bueno, ya se ha secado la pasta, ha quedado muy lindo. Y aquí está mi servilleta que es la que voy a utilizar. Acá. Y además quiero hacer, voy a utilizar esto que se llama foil. Esto nos va a dar un poquito de realce a nuestra tablita. Ya yo he aplicado la goma porque tiene que secarse previamente. Y voy a poner... Recuerden que el color va hacia arriba. Y aquí se pega. Ok. Por aquí, vamos a ver, este otro. Que casi no lo veo. Es que la goma se vuelve transparente. Y listo. Vamos a darle vuelta. Este que tengo por acá. Y vamos al último. Ahí está transparente. Y aquí le pongo el foil. En esto hay varios colores. Varios colores. Dorado, plateado, bronce, rojo, azul. Bueno, hay varios colores. Ve que bonito. Lo que hice para dar esta forma fue utilizar el mismo stencil. ¿Sí? Y... Venir y aplicar la gomita. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho. Primero, la tablita en color blanco. ¿Sí? Dos manos de pintura blanca acrílica para sellar nuestra madera. Con la brocha seca aplicamos el betún color. Luego, esta parte de acá hemos utilizado el foil. Que es primero la goma. La dejamos secar. La goma es como un color verduzco. Y cuando seca se vuelve transparente. En ese momento ya podemos poner el foil. De ese foil hay muchos colores. Que ya es cuestión de gusto. Venir a utilizarlo en nuestros proyectos. Este es un producto que, bueno, yo lo aplico muy poco realmente. Pero hay proyectos que sí ameritan. Este se ven muy lindos. Y aquí tengo mi servilleta ya lista para pegar. ¿Ok? Vamos a limpiar bien mi pincel. Porque ese es el que voy a usar. Para pegar, aplico goma en toda la parte de atrás. Suficiente para que quede bien pegadita. ¿Verdad? Y con esto ya más decoración. Yo no lo voy a poner. Solo me faltan las agarraderas. Porque quiero hacer una bandeja con esta pieza. Podría ser un cuadro. Si fuera así, ponemos una servilleta más grande. ¿Verdad? Pero ya es cuestión de gusto. Ok. Voy a ayudarme. Con esta bolsita que tengo acá. Y voy a ir pegando mi servilleta. Que no me quede burbujas de aire o de líquido en exceso para que quede bien pegadita. Levanto con cuidado. Limpio el excedente de la gomita que pudo haberse salido. Y ahí tenemos nuestro proyecto. Ahora sería pegarle mis agarraderas. Estas agarraderas me gustan un montón. Que ya lo hicimos en otro tipo de pandejita. Y bueno, yo después las voy a pegar. Porque no tengo los tornillitos acá. Pero bueno, lo que quiero es mostrarles el proyecto final. Este es el proyecto que hemos querido traerle para que usted disfrute. Disfrute, aprenda, disfrute y comparta todas estas bellas técnicas que queremos traerle. Con una tablita, ¿verdad? Que tengamos por ahí. Y le saquemos provecho. Esténciles. Pintura, ¿verdad? Y sobre todo las ganas de aprender, de disfrutar y de compartir. ¿Por qué compartir? Lo podemos hacer con todas nuestras amigas de las redes sociales, de varios lados. Entonces, queremos que usted nos ayuden a compartir este video y todos los que tenemos en nuestro canal. Para que más señoras disfruten de todas estas bellas manualidades. Por el momento ha sido todo. Espero que les haya gustado la propuesta que le hemos traído el día de hoy. Y nos vemos en un próximo tutorial. Bendiciones. 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 Bendiciones.